os voy a mostrar cómo podríamos instalar aplicaciones que vengan permitidas por el fabricante pero no instaladas tanto nuestro fio m6 como nuestro fio m9 básicamente iríamos a la página de fio como veis estoy en fio.com iríamos a la sección de player pulsaríamos en el fio m6 iríamos a la sección de fac y en el punto 3 haríamos clic y aquí como veis ya tenemos toda la lista de aplicaciones permitidas por el fio que podemos instalar en este caso vamos a hacer un ejemplo con spotify haríamos que ir aquí como veis se descarga la aplicación ya a nuestro ordenador y ya tendríamos nuestro disco duro una vez tengamos descargado el apk de spotify en el disco duro nuestro pc simplemente tenemos que pasarlo al fio m6 como si fuese una canción copiando luego ya bien sea la memoria oa la tarjeta microsd y desde el gestor de archivos iríamos al directorio donde lo tengamos almacenado en este caso como veis ya me saldría en la parte baja lo ejecutamos preparar la aplicación esperamos unos segundos a que la prepare le damos al botón de instalar y esperaríamos a que finalice el proceso de instalación aquí ya podemos ver que el proceso de instalación ya ha finalizado lo podemos abrir directamente o si queremos salir al menú principal le damos a listo hacemos un swipe aquí ya estaríamos en el menú principal y simplemente deslizando ya tenemos spotify disponible simplemente bastaría con ejecutarla e introducir nuestros datos de logueo y entrar con esta cuenta de spotify los datos disponible